Que no te falte la ensalada para esta noche buena y por aquí miren vamos a comenzar a hacernos una de frutas aquí tengo piña en almíbar la vamos a hacer en cuadritos y por aquí tengo más frutas que le voy a poner van a ver que va a quedar bien buena y por acá tengo miren dos plátanos bien maduros bien buenos este lo voy a cortar en rueditas a los plátanos voy a poner aquí en el almíbar de la piña para que no se pongan oscuros porque se ponen oscuritos se oxidan y así se conservan así es que hay miren que las manzanas para agarrar a mordidas nada más que éstas las voy a cortar igual en cuadritos y al igual la manzana la vamos a poner igual aquí en el almíbar porque como igual se oxida aquí se conserva en el almíbar y tengo dos manzanas rojas le voy a poner una como no me va a caber para poner la otra manzana ya la voy a poner acá en el refractario así con todo y el plátano miren si está bien bonito no se ha puesto oxidado nada así es que le voy a sacar un yo creo que con ese para poner esta manzana ya ven que a mí me gusta mucho hacer postres y en estas fechas me gusta mucho venirme para acá con mi mamá allí con mi familia preparar unos y como ahorita en estas fechas una ensaladita de frutas y a ésta le voy a poner unas zanahorias aquí ralladas ensaladas pues hay de muchas de mucha fruta de con muchos ingredientes pero esto ya es a gusto de cada quien ya a ver ya lo que le gusten poner o le ponen algunas más o le quitan o pues esto ya está a gusto de cada cada persona pero miren así se ve bien bonita cuando uno dice bien bonita es porque se refiere a que se antoje lo que uno está preparando que se vea bonito porque si uno ve un platillo que una comida que no se antoja es que eso no se ve bonito no se antoja y por eso dice uno se ve bien bonito porque quiere uno decir que se ve bien bueno aquí en total lo que le puse de fruta es una lata de piña de almíbar dos manzanas una roja y una verde tres plátanos y tres zanahorias por acá tengo almendra y nuez que los voy a llevar a tostar ahorita en el comando y las voy a tostar porque el saborcito es diferente y como si sobra ensalada para el siguiente día las nuez y la almendra no están tan remojadas y quedan bien así bien buenas están calientitas las voy a atrocear así poquito ahora si miren vamos a comenzar a revolver todo esto voy a poner ahí miren y por aquí le voy a poner pasas ahora si vamos a integrar bien así que se vea bien antojable bien bonito miren que bonitos colores ya que tenemos aquí la fruta ya bien integrada vamos a preparar la crema son dos tazas de crema ácida y una lata de media crema leche evaporada 90 gramos de queso crema de leche condensada voy a utilizar nada más poquita este es a gusto de cada quien esto es para endulzar nada más para que no nos quede así muy de saborida o pues ya está bien licuado esta crema y miren ay que bonito como ven pues es bien fácil de hacer esta ensalada navideña y con poquitas frutas y rinde bien y alcanza miren se ve bien buena bien antojable yo me traje una copa para servirme para probar aquí se alcanzan a ver todas las frutas miren todos los colores así bien buena pues la quieren comer bien así bien fría la pueden poner en el refrigerador y se le pone la crema más espesita bien buena bien fresca esta bien buena esta es mi forma de preparar la ensalada pero quiero saber cómo la preparas tú anímate prepararla te va a gustar mucho y está riquísima y está riquísima y está riquísima y está riquísima y está riquísima